¿Quieres ser embajadora de Sensual? Esta es una excelente oportunidad de ganar dinero sin tener que invertir ni un solo centavo. Y déjame decirte, no te asustes, no tienes que ser influencer. Solo tienes que recomendar los productos de Sensual que ya tú conoces y que te gustan. Lo puedes hacer de boca a boca por grupos de WhatsApp que todos los tenemos, por redes sociales, correo electrónico, hasta puedes hacer comentarios en blog o página web de tu experiencia. Si usas las redes sociales, bien sea Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, donde tú quieras lo puedes promocionar. Es una forma de emprender tu negocio sin riesgo de inversión y desde la comunidad de tu casa, compartiendo la experiencia que ya tú conoces y apoyando a otras mujeres a tener una salud íntima y sexual de mayor calidad. Tú te preguntarás, ¿por qué unirte al programa de embajadoras de Sensual? Porque con el programa de embajadoras de Sensual no solamente vas a trabajar desde tu casa cómodamente, además vas a evitar gastos de tener que montar una empresa, de tener que hacer una página web, porque nosotros te la damos, de tener que tener inventario y de tener la molestia o el trabajo de tener que hacer atención al cliente. Es de fácil acceso y piensa algo, ¿vas a trabajar sin un jefe? A mí eso me encanta. Es rápido y simple, vas a empezar a ganar dinero, porque te vamos a dar el 20% de la venta. Esa es nuestra comisión, no existe un programa como este. Y súper importante, no necesitas tener conocimientos técnicos, ni mucho menos estudios académicos, así que no te sientas menos por no tenerlos. Aquí te vamos a ayudar a ganar dinero, aunque no tengas una carrera profesional. Y esto te va a encantar. Te vamos a dar descuentos especiales como afiliada, como embajadora de Sensual, que podrían ir hasta el 50% de descuento en paquetes de nuestros productos. Nuestro objetivo con este programa, al igual que con Sensual, es llevarte a ti el conocimiento necesario como mujer para que disfrutes de tu salud íntima. Y que entiendas que tener equilibrio entre la vida y la intimidad es necesario para que seamos realmente mujeres empoderadas. Siendo embajadora de nuestro programa, puedes llevar este mensaje a cada rincón del planeta. Recuerda, es importante que sepas que la salud, según la Organización Mundial de la Salud, valga la redundancia, es el completo estado de bienestar biológico, psicológico, social y sexual. Y no solamente la ausencia de alteraciones o enfermedad. Eso significa que estás ayudando a mejorar la salud y el bienestar de todas las mujeres que estén en tu comunidad. ¿Cómo afiliarte a nuestro programa de Embajadores de Marca? Muy sencillo. Vas a colocar embajadores.tusaludintima.com Ya no tienes que colocar www en la parte inicial. Te va a aparecer una planilla que tienes que llenar por completo y con mucho detalle. Ojo, no se te puede pasar. En la parte inferior hay un cuadrito que tienes que marcar y tienes que leer las políticas, los deberes y los derechos que te brindamos en este fabuloso programa. Al entrar en embajadores.tusaludintima.com, la planilla que va a salir te va a pedir tu nombre, tu apellido, tu correo electrónico y que generes una clave de acceso. Recuerda anotarla para que no se te olvide. Y muy importante, y es vital para poder trabajar como embajador. Tienes que tener una cuenta de PayPal. Colócala de inmediato para que no se te olvide porque es la manera en la que te haremos los pagos. Una vez que nosotros en Censual recibimos esa planilla, aproximadamente van a pasar de 2 a 7 días donde pasas por un proceso de revisión. En ese proceso vamos a determinar si calificas para la aprobación. Una vez aprobada tu afiliación, te va a llegar un correo diciéndote que ha sido aprobada. Revisa ese correo y el primer link que sale es tu link de afiliado. Ese es el link que vas a utilizar para compartir en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp o en cualquier otro medio electrónico que tú desees distribuir. El segundo enlace es el acceso directo a tu portal, donde vas a obtener todos los datos. Puedes ver los clics que le hacen a tu enlace, las comisiones que has generado y que han sido aprobadas y el monto que tienes acumulado hasta el momento. También hay una parte que se llama recursos. En esa opción tienes texto con información de todos nuestros productos e incluso tienes enlaces personalizados con tu nombre que pueden llevar directo a cada producto o a videos educativos que puedes compartir también. Como verás, esto significa que tu portal de afiliados de Censual es tu oficina virtual Censual. ¡Empieza ahora! Te recomendamos que copies tu enlace y lo tengas a la mano en tus notas. También puedes crear un grupo de WhatsApp para distribuir la información que nosotros te brindamos junto con tu enlace. Te sugerimos crear un mensaje amigable con la información del producto que de repente quieres recomendar en ese momento y que lo distribuyas en tu lista de WhatsApp, por mensaje de texto a todos tus contactos, en tus redes sociales o vía correo electrónico. Si tienes redes sociales, es una muy buena idea colocar tu enlace en tu perfil. De esa manera, cada vez que compartas una historia o hagas un post referido a los productos y a los beneficios que tú misma has comprobado, puedes invitar a las personas a que le den clic a tu enlace y visitan la página de Censual. Y así vas a poder comenzar a convertir tus ventas. Te recomendamos visitar nuestra página web, tusaludíntima.com, para que te familiarices con los beneficios de cada uno de nuestros productos y servicios, porque no solamente tenemos productos, también tenemos clases en línea y servicios de coaching Censual. Toda la información que tienes en nuestra plataforma la puedes utilizar para compartirla. Muy importante, solo puedes utilizar la información donde esté la doctora Clara Senior y tu ginecóloga. Aquella información donde estén nuestros influencers no puedes compartirla. Recuerda que hay protección de derechos. Ahora queremos darte un paseo por todos nuestros productos para que conozcas cuáles son y cuáles son sus beneficios. El primer producto que queremos presentarte es nuestra espuma limpiadora sensual. Un producto excelente para limpiar tu zona íntima que tiene ácido hialurónico para hidratar, extracto de cranberry orgánico para prevenir infecciones urinarias y vaginales, ácido láctico para restaurar el pH de la piel y además prevenir la resequedad vaginal. Y muy importante, bisabolol es extracto de manzanilla para desinflamar y para evitar las irritaciones locales. Te voy a presentar ahora el consentido de la casa. Nuestro gel hidratante femenino sensual. Es una maravilla. Este producto se utiliza para hidratar tu zona genital externa e interna. Tiene algo maravilloso que a nosotras las mujeres nos encanta. El ácido hialurónico que aparte de hidratar, rejuvenece nuestros tejidos. Ahora te presento Libizen, nuestro libido buster. ¿Qué significa eso? Es un producto para elevar el deseo sexual, mejorar la energía y la vitalidad. Y si tienes más de 40, te queremos presentar a Bye Bye Menopausia, el único suplemento natural libre de hormonas para aliviar todos esos molestos síntomas de la menopausia. Un secreto, sus componentes están comprobados que pueden disminuir el riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, siempre tienes que consultar a tu médico. Y estoy segura que esto te va a encantar. Vagiyoga, nuestro entrenador del suelo pélvico personalizado. A mí me gusta decir que esto es un personal trainer vaginal virtual. Te va a ayudar a fortalecer tu vagina y tu suelo pélvico. A evitar que se te escape la orina cuando toses, estornudas o te ríes. Va a mejorar el tono de tu vagina y por lo tanto te va a ayudar a disfrutar más de tus relaciones sexuales. Y no podemos dejar atrás a los hombres. Tenemos Libicen Men, un suplemento de hierbas sin hormonas para aumentar el deseo sexual, la potencia e incluso se ha comprobado que algunas de sus hierbas puede ayudar a controlar la eyaculación precoz. Adicionalmente, tenemos una plataforma educativa. Hoy en día tenemos dos cursos que estoy segura te van a interesar. Uno, cómo ser mamá y no perder la sexualidad en el intento. Donde te paseamos por todas las etapas que pasa una mujer durante el embarazo y cuáles pueden ser sus consecuencias. También te planteamos las soluciones. También vas a encontrar una masterclass que se llama Los Secretos del Orgasmo Femenino. Ahí te vamos a dar una guía. Es como un GPS para lograr alcanzar el orgasmo. Si nunca lo has alcanzado, si lo has alcanzado alguna vez y los perdiste. Y si ya has tenido orgasmos y quieres potenciarlos. Para terminar, y no menos importante, tenemos la capacidad de brindarte una serie de especialistas en el área de coaching de sexualidad. Que te van a llevar de la mano cuando tú solo no puedas con estas herramientas que nosotros te estamos brindando. Este es el programa de Embajadores de Sensual. Tu oportunidad para crecer con nosotras. ¡Gracias!